¡Suscríbete al canal! Puedo ya bailar, puedo ya correr, puedo ya un pavo comer Es acción de gracias, todo estará bien, pavo vamos a comer Pastel de calabaza, bueno para mi panza y gente para disfrutar ¡Gabol, gabol, gabol! Mano izquierda, gabol la derecha, gabol tu colita, gabol, gabol, gabol Pata izquierda, gabol la derecha, gabol tu colita, gabol, gabol, gabol Gabol, gabol, hace el pavo, gabol, gabol, hace el pavo, gabol, gabol, gabol Gabol, gabol, hace el pavo, gabol, gabol, hace el pavo, gabol, gabol, gabol ¡Gracias por ver!